Con gran alegría y orgullo, la comunidad educativa del Centro Escolar Augusto C. Sandino realizaron la vigésimo tercera promoción de preescolar y sexto grado. Tenemos 30 niños graduando de preescolar y 88 estudiantes de sexto grado. El esfuerzo y dedicación de los estudiantes, así como el apoyo incondicional de madres y padres de familia, fueron fundamentales para que pudieran culminar esta importante etapa. Me siento muy alegre y orgullosa de mí misma que puedo seguir adelante y que voy mejor. Me siento feliz por haber culminado el año de sexto grado. Me enorgullece mucho saber que llegué tan lejos. Es un gran logro para mí saber que ya pasé y empiezo un nuevo ciclo escolar. En mi caso ya vemos muchas mamás que tenemos ocho años de estar con nuestros hijos aquí, preescolar, toda su primaria. Darles gracias a Dios, ¿verdad? Por el empeño que como madre he puesto para que ella pueda lograr este triunfo. Asimismo se les hizo la entrega de certificados a la primera generación de estudiantes que completaron con éxito su formación en el idioma inglés. Entregamos el certificado de inglés, un reconocimiento que se les da a la primera generación que recibió inglés desde primero hasta sexto grado. Al saber otro idioma se me va a hacer más fácil recibir un trabajo. Los conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas en este centro educativo les servirán como base sólida para enfrentar con éxito los retos futuros. Desde el departamento de Estel y con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.